Por más de 30 años, una zona ubicada en Iztapalapa se usó como tiradero de basura, además se asentaron los pepenadores y surgió la delincuencia y el vandalismo. Hoy, se construye el segundo parque más grande de la Ciudad de México, es el Parque Ecológico Cuitláhuac, en la delegación Iztapalapa, que abarca 145 hectáreas. Armando Alonso, coordinador del proyecto Parque Cuitláhuac, dijo, aquí hay una gran oportunidad de crear un espacio que tenga el tamaño similar a la segunda sección de Chapultepec, en donde se brinden servicios socioambientales, lúdicos y deportivos. Para este ambicioso proyecto, el gobierno de la Ciudad de México invertirá 250 millones de pesos, para lo cual reunió a un equipo de 200 personas, tanto ingenieros, arquitectos, académicos y empresarios especialistas en el reciclamiento de basura. El arte también fue considerado en este proyecto un colectivo de jóvenes artistas participa en el diseño mural del Scate Park. El proyecto, que incluye también la instalación de un gran bosque que sirva de pulmón a la ciudad, quedará terminado en un plazo de tres años.